Música Bueno, para la 92.7 Radio Alternativa y Alternativa TV Canal 20 STS estamos con el Intendente de Juvenado Don Francisco Morales ayer en una importante reunión en la capital del país donde se reunieron con el Ministro de Educación, los gobernadores y se mostró la realidad de cómo está la educación en nuestro país un poquito de lo que sucedió ayer, buen día Intendente bueno, un resumen de lo que fue ayer Sí, buenos días Raúl, para vos, para toda la audiencia un saludo a Marcos y a todos los operadores de la radio y la televisión realmente así como mencionaste, una importante reunión en donde estuvo presente el Ministro de Educación el gobernador de Itapú, Luis Naiting estuvo el Intendente de Asunción, Mario Ferreiro y la Presidenta Lau Pasi, que eran las personas que estaban en el panel y todos los intendentes del país y los gobernadores hubo invitación aproximadamente para 300 y algo personas pero el Teatro Municipal estuvo repleto todos los sillones de la parte central y los laterales prácticamente repleto de gente, de empresarios periodistas y gente interesada en lo que es el desarrollo de la educación en el país realmente pusieron todas las necesidades que hay dentro del país y dentro de lo que se me quedó en la mente fue por decir que hay 1.800 escuelas para reparar con el fondo de emergencia y el Estado puede reparar solamente 300 por año entonces a medida que va pasando el tiempo y también las necesidades van creciendo y va a ser prácticamente imposible entonces esperar la solución de la forma que venimos trabajando con el tema FONACIDE, cuando se implementó el tema FONACIDE pareciera que con eso se iba a solucionar todos los problemas pero no están así no, porque el fondo del 100% de FONACIDE solamente el 25% se le refiere a las municipalidades y a las gobernaciones y queda un buen porcentaje el 75% que va al fondo de excelencia a otros rubros que justamente es lo que se quiere atacar también un poquitito de sacar un más porcentaje de ese 75% y distribuirle a las municipalidades que realmente estamos necesitando para cubrir toda la necesidad de infraestructura en la parte de educación también se le invitó a los industriales a los comerciantes a las cooperativas a que puedan apadrinar algunas escuelas ya que en su carta orgánica en su estatuto en su figura que tienen que estar ayudando también a la parte social entonces a una sola institución a un solo comercio quizás no le sea demasiado difícil no digo que va a ser fácil que pueda estar arreglando una escuela de su comunidad y así en cada departamento cada distrito si logramos uno o dos empresarios grandes que puedan estar ayudando más modificar la reglamentación del uso de FONACIDE de este 75% que va a un fondo especial se pueda estar distribuyendo más fondos para que se pueda ir haciendo esta infraestructura pienso que eso es la idea general así y también alentarnos ayudarnos no solamente estar criticando y poner un poquito nuestra cuota de responsabilidad como ciudadanos como empresarios como autoridad local departamental y nacional ellos están abiertos por eso nos invitaron y se hizo este debate esta demostración de lo que es la realidad de la educación actualmente en el país se habló algo siempre se habla de la primaria secundaria y terciaria la parte técnica digamos educación técnica ¿se habló algo en esta reunión? Sí fue una reunión bastante amplia en donde también se hizo la estadística de cuánta cantidad de profesores fueron becados al exterior también acá y ver la posibilidad de ir mejorando en este aspecto y también las alianzas con el SNPP la parte técnica como están mencionando quizá hay escuelas del interior en donde este es muy importante también el concepto que tienen que hay una escuela que donó el abuelo de la familia y tiene 10 alumnos y el padre quiere mandarle a su hijo en la escuela en donde su abuelo había donado y esa escuela nos cuenta con la infraestructura de otras instituciones locales donde tengan bibliotecas canchas deportivas laboratorios donde pueda desarrollarse como alumno entonces un poquitito también romper con ese viejo esquema de tratar de mantener siempre la escuela pequeña del interior y ir un poquitito apostando a los aportes escolares y hacerles llegar a los chicos a las grandes instituciones que tengan toda la infraestructura en donde realmente se pueda formar más íntegramente y bueno sabemos que también un importante aporte también han recibido del ministerio el ministerio de salud sí también tuvimos reunión con el ministro todos los intendentes de Itapúa del gobernador y la promesa de recibir todo el fondo de equidad del año por lo menos bueno tuvimos la suerte de recibir totalmente las 12 transferencias tuvimos 3 meses de atraso eso trajimos todo y acá es importante recalcar eso porque dicen que van a gastar esa plata esa es una plata y el monto es el mismo cada mes tiene que venir eso y hay un convenio firmado con el ministerio en donde un porcentaje se transfiere a pago de sueldo de los personales sabemos que los funcionarios blancos del policlínico son muy pocos los que tienen sueldo del ministerio la mayoría están siendo solentados con el fondo de equidad también con el fondo de la municipalidad y los aportes que se reciben por cobro de algunos servicios entonces no es que vamos a hacer muy grandes cosas con este dinero ni no vamos a estar pensando demasiado en qué gastar creo que más del 50% lo va ya a sueldo entonces queda otro porcentaje que eso sí solamente vamos a ir priorizando las necesidades del puesto de salud de los 4 de los 5 y que esta plata que vino es la plata deudada de unos pagos que ya se realizaron así mismo entonces por eso yo no alegría de la ciudadanía la autoridad es de haber recibido totalmente porque hay otros consejos que no reciben toda la cuota del año pasado y ahí nos felicitó el ministro por la buena presentación siempre del documento que respaldan la rendición de cuenta no así otros departamentos donde que inclusive hay municipios que solamente depende de Fonacida y Rojantía que sus ingresos genuinos no le dan importancia también nos dio el ejemplo de que piden ambulancia que se le compra al consejo de salud solamente para traer accidentados de moto de fin de semana a emergencia médica y nos dio la cifra exorbitante de la erogación de dinero que hace el estado atendiendo a gente que se accidenta en motos y bueno le pidió al intendente que pueda fortalecer su dirección de tránsito cobrar multas de esa forma generar ingresos para su municipio y también alivianar un poquito la carga del estado en el sentido de esos gastos inmensos que se hacen por accidentados de moto entonces concientizar que funcione un poquito más su ingreso genuino y también alivianar los gastos en la parte de salud para el gobierno central muchas gracias intendente y éxito para este 2017 igualmente hasta cuando nos vemos en el próximo video Gracias.